¡Tanquilo, manteando, la verga! ¡No mames! ¡Mira! ¡Ahorita traemos la pala! ¡La verga! ¡No mames! ¡Ira! ¡Somos el pueblo, hijo de la chingada! ¡Vamos a decir al líder del pueblo! ¡El pueblo! ¡Traeme una puta! ¡Traeme la presidencia! ¡Para luego! ¡La sopicha madre! ¡No mames! ¡Que no se hagan pendejas! ¡Hijo sopicha! Un saludo para mi compa Juan Rodríguez hasta Georgia. ¿Qué tal? ¡El nuevo Pedro! ¡El Chenturo! ¡Aquí nos trajeron a la patrulla! ¡Los nombres recios! Aquí llevamos el camino. ¡Vamos a ir! 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 ¡Un saludo a toda la gente de Nasty, Nopalera! ¡Hasta Georgia! A la gente que se encuentra en Atlanta. ¡Chucha! ¡Aquíeles! ¡Kentes de pueblo! ¡Hasta ella es una patrulla! Un saludo para mis camaradas de los chingos de la taboxta también. ¡Hastaencia de la taboxta! ¡Hasta la de puta! ¡Hasta la de puta! ¡Hasta la de puta! ¡Hasta la de puta! ¡Hasta la de puta!